Bienvenidos al canal Ciencia, Historia y Deporte. Estamos de vuelta con un vídeo corto que pensamos puede ser interesante, ya que hablaremos de un objeto del universo que todos hemos oído nombrar, pero muy pocos saben de qué se trata. Nos referimos al Quasar. ¿Qué es y por qué recibe este peculiar nombre? De nuevo un vídeo de temática científica nos trae de vuelta con los agujeros negros, porque sí, un Quasar es básicamente un agujero negro. Pero no uno cualquiera, no. Es un agujero negro ancestral casi tan viejo como el propio universo. Bueno, quizá no tanto, pero es para darle dramatismo al vídeo y dejar claro el concepto. Empecemos con un breve recordatorio de qué es un agujero negro. Es un cuerpo tan masivo que su gravedad se traga toda la materia o energía que tiene la desgracia de acercarse demasiado a él. Cuando esto sucede, se forma un disco super brillante y muy energético, llamado disco de acreción, con toda la materia, energía y radiación, que se apelotona girando alrededor del agujero negro, esperando su turno para ser devorada. Bien, toda galaxia, o al menos esa es la teoría, tiene un agujero negro supermasivo en su centro, sobre el que orbitan todas las estrellas de ésta. Si una galaxia es lo suficientemente vieja, este monstruo supermasivo ya se ha tragado toda la materia que estaba dentro de su radio de acción y deja, por así decirlo, de alimentarse. Pero en las galaxias jóvenes, como las que se formaron al inicio del universo, su agujero negro aún no habría limpiado la zona de su alrededor. Y traga todo lo que encuentra, formando un gigantesco, hiper energético y super brillante disco de acreción. Y esto, ni más ni menos, es un cuásar. Durante ese proceso, el agujero negro se vuelve tan brillante que son considerados los objetos más luminosos y energéticos del universo. Pero, ¿cómo podemos verlos si este es un fenómeno que solo sucedía en las galaxias al inicio del universo? Pues porque solo se observan en galaxias muy lejanas, a varios miles de millones de años de nosotros. Y eso hace que la luz que nos llega ahora de ellas sea la que emitió su cuásar todos esos años atrás. ¿Y por qué reciben este curioso nombre? Pues veréis, al principio, los astrónomos no eran capaces de ver la galaxia donde éste se encontraba. Quedaba totalmente oculta por el brillo de su monstruoso cuásar. Veían un objeto que brillaba enormemente, al cual no podían calificar como estrella. Así que lo denominaron como objeto cuasi-estelar. Y de ahí, juntando el principio y el final de su nombre, surgió la palabra cuásar, por la que pasarían a ser conocidos mundialmente desde ese momento. Y una última curiosidad sobre éstos. En su día, nuestra galaxia tuvo un cuásar brillante y energético, que ya se apagó una vez el agujero negro de nuestro centro galáctico dejó de alimentarse. Y esto puede servir de buen ejemplo de hasta qué punto el cosmos está cambiando continuamente y que nuestras escalas temporales son, a nivel universal, poco menos que diminutas.